Hola amigos, en este vídeo os voy a decir que usos podéis hacer a esos teléfonos móviles que tenéis viejos y que no funcionan, usos que podéis darles. ¿Qué haces con esos móviles tan viejos, chiquillo? Estoy haciendo un vídeo de que usos se le pueden hacer aunque ni se enciendan, aunque estén estropeados. Subete al otro móvil y me acompañas. Vale. Ojo, estás viejo uno, chaval. ¿Y esto? ¡Monico, que os quiero mucho! La primera de marco de fotos. Podéis dejarlo hueco y poner la foto dentro. O pegarla aquí directamente. Podéis usar piezas internas, por ejemplo el vibrador, ¿verdad chicas? Sin comentario. Llénalo de arroz o algo similar y tendrás un sonajero o unas maracas, mi amor. ¡E мышy, me hacia un salado! Todo bien. ¡Va! ¡Sikrёz! ¡Va no! ¡Si countejo! Que viene el avión Madre mía Lo podéis usar también de móvil Pero si ya es un móvil, chalao Yo digo de móvil de bebé Eso que se pone en la cuna y gira Se puede hacer con una percha Y unos cuantos móviles Hola feos Yo echo un agujero a mi móvil Y puedo hacer pompas de jabón con él Y eso no vale para nada, chiquito Yo callo, soy más incomazo 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 ¡Gracias! 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 Igreje